¿Eso es? ¿Eso está? Anda, ¿sí? Vamos, sigamos. Salón del Pisco. Y estos son caballos. Caballita, sus orejitas blanquitas todavía. Su orejita está blanquita, ¿sí? Hoy voy a tomar la foto para mí. Caballo. ¡Tremenda patada! Tómate, tómate foto, aprovecha. Me da miedo, siento que me lo me boté, me va a matar. Caballo. Chau, caballo. Hoy, bien grandazos hoy, bien bonitos su piel. Están bien peinaditos. Están bien peinaditos. Son mujeres, miren, son gente a estos. Sí.